Una ciudad, discursos y mucho rock en español. Tranceón. Puebla, sonidos y discursos. Tranceón. Y bueno, ya les comentaba que en Puebla la historia de los foros culturales es muy rica y uno de los foros más importantes que tiene esta ciudad, que además yo me atrevo a decir que es el foro que más se ha dedicado a cuidar su escenario. Si tú eres músico o te dedicas a la música y quieres llegar a tocar a Puebla, el mejor escenario, sin duda alguna, donde mejor te van a tratar es en Sala Forum. Y está con nosotros Bárbara, que además Sala Forum está cumpliendo años. Buenas noches, Bárbara. ¿Cómo estás? Hola, Hugo. Buenas noches. Muchas gracias. Muy bien y muchas gracias por las palabras. No, bueno. ¿Cuántos años está cumpliendo Sala Forum? Quince años ya cumplimos el 21 de noviembre. Cumplimos quince años. Quince años de este foro en la ciudad que, bueno, ya lo decía yo, en verdad, hay una dedicación por el sonido, por el cuidado, por el lugar, que cuando uno va nunca tiene quejas del audio, nunca tiene quejas de cómo te atienden. Y ha sido un trabajo arduo, ¿no, Bárbara? ¿Por qué esa pulcritud? ¿Cómo es que han logrado esto? Pues sí, ha sido un trabajo de muchos años. Bueno, nosotros ya llevamos dedicados a este medio veintiséis años. Y, bueno, después de recorrer varios lugares y todo, pues tuvimos la idea de tener nuestro propio foro, ¿no? Y, bueno, yo creo que mucho de eso que comentabas depende de, o sea, que desde que lo, o sea, fue construido, fue construido para hacer un foro como tal, ¿no? Exacto. O sea, tal cual, siempre la idea fue concebida para hacer un foro para todos los artistas independientes de todos los géneros musicales, ¿no? Entonces, como que no fue algo, o sea, fue algo muy planeado, que llevó muchísimo tiempo. Y yo creo que por eso cuidamos todos los detallitos, ¿no? De tener el camerino, de tener los desahogos a un lado, de que tengan los espejos, de que esté lindo, de que los artistas firmen su cuadro cuando terminan el show y ponerlo en las paredes, de tener una cartelera, este, o sea, los foquitos y anunciar con el nombre del artista, o sea, como que yo creo que todo eso, este, ya era una idea que teníamos y siempre fue concebida como tal, ¿no? Como un foro, este, musical, este, y pues cuidamos todos esos detallitos porque aparte nos gusta, ¿no? Es algo que nos gusta muchísimo y cuando tú gozas lo que haces, yo creo que lo haces con mucha pasión y con muchas ganas. Ahí está la gran diferencia, ¿no? Tienes mucha razón. Muchos foros son adaptados, ¿no? Era una casa, era una bodega, era un local para cualquier tipo de comercio, pero Sala Forum estaba diseñado para esto, para hacer una sala de conciertos. Y, Bárbara, quiero que le cuentes un poco al público la variedad de propuestas que han tenido y la variedad de propuestas que vienen para Sala Forum. Claro, pues la verdad es que nuestros, o sea, es muy amplio. Somos un foro que estamos abriendo, estamos abiertos a todas las propuestas, este, musicales, ¿no? Un fin de semana te puedes encontrar trova, pero también te puedes encontrar rock, pero también te puedes encontrar hip hop, también te puedes encontrar indie, este, a lo mejor el siguiente puedes encontrar una obra musical, este, de repente también ya está llegando el stand-up con nosotros. Entonces, este, pues como que somos un foro con una propuesta muy grande para todos. Y bueno, o sea, a lo mejor nosotros en un inicio empezamos con la trova como tal, ¿no? O sea, con nosotros estuvo Fernando Delgadillo mucho tiempo, estuvo Oscar Chávez, estuvo Facundo Cabral, este, pues toda la vieja guardia, ¿no? Y bueno, ahora estamos albergando a todos los nuevos y pues muchos que ya crecieron y fuimos el paso, ¿no? Y es muy padre, o sea, recordar, por ejemplo, que Camilo Séptimo estuvo ahí, que Siddhartha estuvo con nosotros también, de nuestros primeros conciertos, Caloncho también estuvo con nosotros, Camilo Séptimo, este, o sea, muchos artistas que ahora ya son consagrados y que ya los ves en el foro solo, o sea, se siente padrísimo decir, pasó por acá, ¿no? O sea, estuvo conmigo, fue súper bien, se presentó tres, cuatro veces hasta que dio el salto y bueno, pues obviamente, pues ahorita, o sea, ya no le alcanza el lugar, ¿no? Pero, o sea, se siente muy padre saber qué pasó y qué estuvo con nosotros y que formamos una parte de esa vida y de esa carrera, ¿no? Bárbara, a ver, te voy a hacer una pregunta, a ver si así sinceramente, sinceramente me cuentas. Yo estuve en este asunto cuando Sala Forum, era trova y entonces ustedes iban a experimentar con el rock y estaban así como, ¿será o no será? A ver qué pasa con el rock. Ya ha pasado el tiempo, cuéntanos, ¿qué ves en el rock de diferente de los demás géneros en cuanto a conciertos, producción? ¿Cómo les ha ido con este género? Pues bien, la verdad, muy bien. Sí, al principio, como tú dices, estábamos así como nerviosos porque pues nosotros estábamos dedicados a otra cosa completamente diferente, la verdad, ¿no? Entonces, como que sí, sí, recuerdo que te busqué y te dije, oye, tenemos esta inquietud, queremos iniciar en el rock, tú cómo ves aquí la onda en Puebla y todo, ¿no? Y la verdad es que, o sea, sí, muy contenta, o sea, era algo que desconocíamos por completo, pero la verdad es que el público es muy noble, o sea, el público del rock es un público muy noble y muy fiel, o sea, muy fiel en cuanto a sus artistas y en cuanto al venue. O sea, de repente ya tenemos clientes, o sea, de muchísimo tiempo que nos siguen yendo a ver, ¿no? El artista de rock también es un cliente muy noble que va con nosotros, ¿no? Y que pues que aguanta todo y pues también lo apapachamos, lo consentimos, los tratamos súper, súper bien, ¿no? Entonces, sí, sí nos damos cuenta que hay mucha calidad también dentro del rock, hay muchísima calidad. Ahora vemos shows muy completos con luces, con pantalla, o sea, está cambiando tremendamente, le están echando muchísimas ganas, súper profesionales también en la parte del rock, y pues con muchísimas ganas, ¿no? Además son como que producciones súper rápidas, o sea, que montan todo rapidísimo, súper buena onda, todos son súper alivianados, o sea, súper, súper padre trabajar con todos los rockeros, la verdad. O sea, es algo que desconocía yo mucho y me encantó, me encantó. Qué bueno, qué bueno esta onda del rock. Bárbara, pues nos queda, hay banda, gente que nos está escuchando en la Ciudad de México y seguramente muchas bandas que quieren venir a tocar a la Ciudad de Puebla, muchas bandas en Puebla también que quisieran tocar en Sala Forum. Hay que decir, ¿dónde está ubicado Sala Forum y cómo se pueden contactar con ustedes? Claro que sí, mira, Sala Forum está en Avenida Maximino Ávila Camacho, 1224, estamos en San Andrés Cholula, pero en realidad ya estamos conurbados, o sea, ya estamos súper cerquita, o sea, es lo mismo Puebla que nosotros, ¿no? Y si nos quieren contactar para presentarse en Sala Forum, pueden escribir a procanto arroba hotmail.com o pueden mandar WhatsApp al teléfono de Sala Forum, que es el 22-23-63-59-67. Sí, por cualquiera de esos dos medios nos pueden contactar. Y bueno, nada más por último, ya los eventos ya ni siquiera son fines de semana, ayer tuvieron evento también. Sí, sí, rarísimo. En martes, sí, rarísimo en martes con Kevin Johansson. Sí. Y la verdad le fue bastante, bastante bien, pero pues sí, o sea, pueden visitar nuestra cartelera en las redes sociales, que es Sala Forum. Todos aparecemos como Sala Forum. Y ahí van a encontrar toda nuestra cartelera de artistas. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Bárbara, por presentar Sala Forum en esta nueva versión del programa de Transeúnte. Y esperemos que sigamos viendo muchas cosas más y mucho rock también. Claro que sí. Muchas gracias, Hugo. Gracias.